Pasa una semana y revisamos precios de Fight Club y casi llega a $1,500, $1,800, $180, algo así era el precio de ese entonces. Porque ya ves que ahorita ya pasaron esos buenos precios. ¿Qué opinas del aumento de precios tan escalado y en tan poco tiempo? De $180, $150 a $300, $400 en un par. Que es el mismo, ¿sabes? La calidad no ha mejorado ni mucho menos, solo el precio. Dicen que la calidad ha mejorado, pero yo los veo que sigue siendo lo mismo. Algunos zapatos sí vienen con una calidad buena, pero no sé, a lo mejor por el tiempo siguen aumentando el precio. No sé qué es lo que pasa porque cada año le suben más y más y más. Y creo que hasta Nike ya se dio cuenta porque tuvo que sacar de nuevo los OGs para revivir todos los Jordan porque ya nadie los compraba por los precios. Solamente por eso se acaban, porque si no ya, ahora sí de nuevo hay oportunidades de ir a una tienda y comprar un pad que está en la tienda cuando hace cuatro años nada. Aquí en Nueva York dicen que cada año es diferente. Ahorita está la Adidas. Se puede decir que creo que está ahorita mejor que Nike porque cada zapato de Adidas no lo ves en ninguna tienda desde el segundo día. La mayoría de mi colección es como entre Jordan, Nike, ahora tengo unos cuantos Adidas, New Balance tengo como dos pares o tres. ASIC solamente tengo como tres pares también. Ok, pues ahora nada más ya por último, dinos quién eres, cómo te llamas y tus redes sociales. Pues todos me conocen por Alvin, es mi nombre, Álvaro completo, pero pues me gusta que me digan Alvin. Redes sociales ya no, no sé, a lo mejor empiezo una de nuevo o me sigo con la misma que tengo. Mi Instagram es alvin-sol-23 y mi hashtag es el de LatinKicks. Y sí, ahí me pueden chequear si es que sigo vivo. Chinguensísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!